¡Por un ferrocarril! ¡Público y social! ¡Por un ferrocarril! ¡Público y social! ¡Por un ferrocarril! Muchas gracias. El ferrocarril debe ser público, social, seguro, sostenible, accesible y de calidad. Es imprescindible que todas las personas tengan acceso directo al tren. No podemos estar condicionadas a utilizar los medios públicos, el transporte público y menos por ferrocarril. Es imprescindible la sensibilidad de las administraciones con las personas de movilidad reducida. Pero también es imprescindible potenciar un medio de transporte social y sostenible como es el ferrocarril. No podemos dilapidar el dinero público en trenes de alta velocidad que condicionan las demás partidas presupuestarias. En los últimos años se han invertido más de 87.000 millones de euros en trenes de alta velocidad que solamente transportan al 3,8% de los usuarios y usuarias. Por contra, el ferrocarril convencional solo ha recibido el 29% de las inversiones. Tenemos el 96,2% de las personas usuarias que tienen una partida presupuestaria del 29%. Una regla de 3 inversa y perversa que está condicionando el futuro del transporte ferroviario. Por tanto, exigimos un cambio en la política de transportes. Queremos que la ciudadanía reciba las inversiones según el número de usuarios y usuarias. Es más, pedimos una demora, una moratoria en las inversiones de alta velocidad. Que todo lo que se invierta en el futuro vaya destinado a los trenes de cercanías y de regionales. Y además, sociabilizar las líneas de alta velocidad para que puedan ser mucho más accesibles a las personas de las comarcas y en los municipios pequeños. El tren de alta velocidad desvertebra el territorio. Y por tanto, exigimos una vertebración que además potencia la tan manida llamada España vaciada. La clase política se le llena la boca hablando de la España vaciada. Pero a la hora de implementar políticas que beneficien a la España vaciada, no las contempla. Por tanto, este acto de hoy, junto con los de los demás días, reivindica no solamente un transporte público y social, seguro, sostenible y de calidad. Sino también acordarnos de todas las personas de movilidad reducida, las personas que viven en los medios rurales y que no tienen servicio. En los últimos años se están suprimiendo líneas de tren. En este caso, todavía no en el norte de España. Pero sí, por ejemplo, entre Utiel, Cuenca y Aranjuez. Una línea que lleva más de un año y medio cerrada y que no tiene visos de que se vuelva a reabrir. El Ministerio ha dicho que esto es la modalidad que van a tomar como ejemplo. Por tanto, todas las líneas de tren que socialmente no tengan un listón de usuarios y usuarias están en peligro de cierre. Esa es también nuestra reivindicación. En distintas plataformas ciudadanas y agentes sociales comprometidos con la defensa del ferrocarril público y social en nuestros territorios, hemos aunado y consensuado esfuerzos para convocar del 26 al 29 de mayo una movilización conjunta, coordinada y compartida, a lo largo de la línea ferroviaria de ancho métrico entre Bilbao y Cerrol, en defensa de un ferrocarril público en el norte peninsular, como la mejor opción de transporte público en las comarcas y pueblos por los que transcurre, vertebrador del territorio y verdadero motor de la economía y de la actividad productiva de los mismos. Una movilización enmarcada en un creciente movimiento social a favor de un ferrocarril que vertebre el territorio y que frene el calentamiento global del planeta, consciente del papel estratégico ambiental, territorial y social que puede tener el modelo de movilidad que asumamos colectivamente. Esta convocatoria participa de la movilización, más amplia que se está articulando en el conjunto del Estado como respuesta y alternativa a estas irresponsabilidades políticas, respondiendo tanto a los problemas más inmediatos como al deterioro o incluso al cierre de líneas y servicios. Lo más global de la planificación y modelos de movilidad. El grave deterioro del Estado de la infraestructura y de los trenes por la falta de inversiones en mantenimiento y renovación, unido a una deficiente gestión del personal, ha provocado el constante deterioro de la calidad del servicio que ofrece. Ello se ha traducido en un aumento de los tiempos previstos de viaje, así como en un alarmante incremento del número de incidencias, grandes retrasos, averías de trenes, cortes de vía, transportos a autobuses o taxis, suspensión de servicios, etc. Falta de personal de intervención a fondo de los trenes, falta de atención e información a las personas que usan el tren sobre servicios e incidencia, aumento del tiempo en la normalización del servicio tras una incidencia, limitaciones de velocidad para evitar obras imprescindibles y, en general, falta de cuidado, custodia y limpieza de estaciones, entre otras consecuencias. El cambio de responsables de las líneas que conforman este ferrocarril, de GBA, DIF y RENFE, en 2013, solo ha servido para agravar la precariedad. Las líneas han sido descapitalizadas en medios materiales y en personal, y se encuentran en una situación caótica. La inevitable derivada ha sido una reducción alarmante del número de viajes efectuados en estos trenes. El transporte de mercancías por la línea transcantábrica es víctima de una nefasta gestión y las toneladas transportadas han descendido en cada un poco de años, cuando podrían contribuir a la financiación del VEC Ferrocarril, además de evitar las consecuencias de su transporte por carretera, más contaminación, dependencia de combustibles fósiles, costos, saturación de tráfico en las carreteras e inseguridad. Ahora, más que nunca, en un contexto de crisis energética, emergencia climática y necesidad de transición ecológica y social en la que la movilidad en un sumo de los ejes centrales, el tren y este del norte peninsular tiene futuro. Los pueblos y las comunarcas sin él lo dudamos. Por ello, exigimos a los gobiernos municipales, departamentos responsables del transporte de las diputaciones y de los gobiernos autonómicos por los que transcurre, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a las instituciones de la Unión Europea y, sobre todo, al MITMA, responsable de Adif y Renfe, un plan integral y específico de transporte, con medidas urgentes, eficaces, en favor de un ferrocarril público, social, sostenible y de calidad, a fin de que este sea el viaje vertebrador del transporte en las comarcas por las que discurre, y que de otros modos y medios de transporte no sean competencia ni alternativa, sino que se coordinen con él y lo alimenten. En dicho plan exigimos que figuren como objetivos los siguientes. Aumentar frecuencias y ajustar horarios a las necesidades de la población. Puntualidad con desviaciones nunca superiores a los cinco minutos en el destino. Coordinación con los otros modos y medios de transporte, con títulos de transporte único, para facilitar los transbordos en los viajes que necesitan varias etapas entre origen y destino. Dotar de accesibilidad universal a los trenes de forma que deje de haber limitaciones para personas con movilidad reducida. Electrificación inmediata en los tramos ya iniciados e implantación progresiva en los tramos sin iniciar. Desdoblamiento de vía en los tramos con mayor densidad de tráfico. Recuperar en todos y cada uno de los tramos los menores tiempos históricos de viaje. Desaparición inmediata de transbordos a autobuses o taxis, salvo en los casos de extraordinaria necesidad y siempre que se justifique. Información en tiempo real al viajero en todas las paradas sobre las incidencias. Conexión de las líneas con los centros que generan transporte de mercancías multimodal de estas, plataformas logísticas, puertos marítimos y puertos secos. Mantenimiento preventivo y renovación de la flota de trenes. Adquisición de material móvil adecuado a nuestra línea. Rechazo a la privatización del transporte de mercancías en trenes de ancho métrico. Y por último, inclusión del corredor transcantábrico en el corredor atlántico de la red básica ferroviaria española y transeuropea, con tráfico mixto de personas y mercancías. Menos AVE y más regionales. 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 Gracias.